El jueves santo es hoy y se espera para hoy y mañana, obviamente que el consumo de pescado suba en la provincia. Ya viene incrementándose durante toda la época de cuaresma, pero estos son los dos días privilegiados para la venta de este tipo de productos. ¿Qué es lo que están haciendo de bromatología? Intensificar los controles para que los productos que lleguen a la mesa estén en condiciones. Este es el informe. Partimos desde acá del instituto en conjunto con la gente, con los técnicos del instituto tecnológico, con los cuales llevamos adelante todo lo que es la toma muestra, in situ, como decimos nosotros, de la mercadería, en este caso las distintas variedades de pescado que puedan estar a la venta en los distintos lugares de la provincia de San Juan. Ahora convengamos que generalmente estamos controlando todos esos negocios que pueden estar apostados, no en los comercios ya tradicionales de la provincia, también lo hacemos, ¿no? Pero bueno, como en esta época del año es una forma de ganar un poco más de dinero, ¿no? También tenemos que estar ahí nosotros controlando de que estos lugares no se transformen en un lugar en donde la gente de buena voluntad va a comprar un alimento y que ese alimento se transforme en algo que va a enfermar a la familia, ¿no? Convengamos que el pescado es una carne muy lava y que, bueno, si pierde la cadena de frío, bueno, se transforma en un alimento que, bueno, puede ser colonizado fácilmente por distintas bacterias, parásitos que, bueno, se traducen luego a la hora del consumo en algo peligroso. Cuando nosotros vamos a comprar pescado en un puesto de venta ambulante, lo importante es ver dónde está apostado el puesto, si las condiciones higiénicas generales son buenas y después fijarse en la mercadería que esté cubierta con hielo, porque tenemos dos tipos de pescado, el que es refrigerado y el que es congelado. Si es refrigerado tiene que estar cubierto con hielo y si es congelado tiene que estar mantenido en un freezer, por más que esté en la vía pública, tiene que tener un sistema de enfriamiento que mantenga menos 18, ¿está bien? Que es lo más difícil. Entonces, ver esas condiciones fundamentalmente antes de decidir la compra del producto. Ya mirando el producto tenemos que ver, lo que pasa es que el consumidor no lo puede tocar, solamente lo puede mirar al filé de pescado, ¿está bien? Entonces, que tengan color característico y que las condiciones de mantenimiento sean adecuadas, que estén en una caja, sobre una mesada, que no estén, porque hay muchos puestos ambulantes que tienen las cajas de pescado sobre el piso directamente. Entonces, abstenerse de comprar en esos lugares porque nos ponemos en riesgo innecesariamente.